Yo soy el punto cubano que en la manigua vivía Cuando el mandí se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana Le cantaría la mañana brindándole mi saludo a la palma y al escudo Y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana Ay, por eso canto a las flores y a la mañana que inspira Ay, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores Ay, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores Ahora me encuentro en La Habana Que con sus playas en joya, donde nació Ángel del Cerro Y también Tito Borbolla, y también Tito Borbolla Aquí como en La Sabana, mi música espiritual viene del cañaveral Representando al Mambí, a la tierra de Martí Y a la enseña nacional, y a la enseña nacional Ay, por eso canto a las flores y a la mañana que inspira Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores Ay, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores Y, la tierra de mis amores Ay, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores Gracias.